Hola, lepes como les va. Si notan que mi voz es diferente, es por no soy el Pachas, soy el asistente de ese iluso, el lagarto. Ya que como él está en un hospital, sufriendo de cáncer anal pues me pidió a mi que hiciera su videito. Quería anunciarles a aquellas dos personas que ven al Pachas, que ya tiene servidor oficial de Discord. Uh uh uh, para que cotorriemos un poco y hagamos chingaderas, ver como evoluciona el server en algo de mas calidad quizá. Además que este pinche canal ya se está cayendo a pedazos, nunca fue relevante pero ahora sería menos que relevante. Sin su apoyo creo que este canal irrelevante, se iría directamente a chingar a su madre de aquí. Y quizá Pachas muera y nos quedemos sin videos. Pero pues a ver, aquellas 34 personas que accidentalmente le dieron el botón de suscribirse. Gracias, se vienen cosas interesantes para el canal, espero que les guste cuando lleguen. Por cierto creo que si también me quieren ayudar al pendejo ese pero no saben como pues miren, vayan al bolso de su mama y buscan una cuadradito de plástico, y luego me mandan los números de atrás de ese cuadradito. Eso seleccionarlo y apretando el control y la C lo copias, ya se copia automáticamente y después lo puedes pegar acá. Pará, 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 pará. Así como estoy, aprieto el control. Control y la C para copiarlo. Y el control está abajo del shift, ¿no? Ajá, sí, control y C y se copia. Control y S. No, y C. Ah, C. Y C y ya se copia, después ya lo puedes copiar, lo puedes pegar acá en el Discord. Ya apreté, me imagino que... Sí, se copió, anda al Discord y fíjate si lo puedes pegar. Pégalo acá en la armada. Exacto. Y como, pero, ¿tocas apretar lo mismo? Control y la C. No, ahora control y B corta, para pegarlo. ¿Se te copió? No, esto se me copia. Ah, no, eso es lo que tenés copiado. Pará, voy de nuevo. Control. Pero el control es... Es que hay dos. Tenés que... Tenés que seleccionar tu número y apretar el control C para copiarlo. Exacto, seleccioná con el click. El número es... Y control y C. O sea, básicamente es un número de identificación para que puedas entrar a la wireless, nada más. Es eso. Buen quilombo esto, ¿no? Sí, pero es más que todo para que todas las personas que están en el stream no se metan y... Tipo... Como una... Así, privada. Lo puedes hacer una vez y ya está. Lo puedes hacer una vez y ya está, tipo. Ya te podés meter para siempre.